La gobernación de Antioquia está realizando en Jardín desde hace unos 15 días la jornada de vacunación de perros y gatos, acercándose a cada casa para evitar que los jardineños salgan de ella. Hasta el momento va un total de 280 animalitos vacunados contra la rabia. Dentro de los virus que afectan la salud humana también se encuentra el virus de la rabia, por esto la gobernación de Antioquia inició la jornada de vacunación antirrábica para caninos y felinos en el territorio. Municipios como Ciudad Bolívar y Jardín empezaron la visita sectorial para llegar a cada casa a realizar la vacuna a las mascotas, esto bajo las medidas de saneamiento y seguridad dictadas por el Ministerio de Salud por el tiempo de pandemia. En Jardín la meta es cubrir un aproximado de 2.400 animales, hasta el momento va un total de 284 vacunas, un llamado a la población a estar al día con las vacunas de sus mascotas para evitar enfermedades. La idea es que no hayan filas, conglomeraciones, que no hayan un montón de personas con sus mascotas esperando la dosis. La idea es que vamos anunciando con el megáfono y las personas salen a su andén y ahí vamos pasando a vacunar. Desafortunadamente el año pasado no alcanzaron buenas coberturas, de un 100% de aproximadamente 2.400 mascotas que había que vacunar, solo se vacunaron 235, lo que equivale aproximadamente al 11%. Eso es una cobertura muy bajita. Entendiendo esa situación y en estos momentos que la gobernación nos envía para apoyar al municipio en las acciones de inspección, vigilancia y control, comenzamos con esta campaña. Solo en los días que llevamos ya hemos vacunado en un 40% del municipio en la zona urbana, 284 mascotas, entre perritos y gaticos, lo que ya supera evidentemente todo lo realizado durante el año anterior, porque es importante vacunar los perritos y los gatos. La rabia es una enfermedad mortal, que cuando llega a estas mascotas y se desarrolla, ya no hay nada que hacer, porque ya se aloja el virus en el cerebro y comienza a desarrollar unos síntomas que conducen a la muerte finalmente. Pero antes de la muerte, la parte agresiva, que muerde lo que encuentra, objetos, animales, personas, su propio dueño, ahí es donde transmite a través de la saliva, el virus de la rabia y también nos va a dar a nosotros los humanos. Por eso cuando una persona es agredida por un perro o un gato, debe de ir al servicio de urgencia del hospital. Primero es gratuito, la atención. Segundo, el manejo de la herida para que no haya una infección. Y tercero, para que los de saneamiento con la Secretaría de Salud le hagamos vigilancia a ese perrito o a ese gato para mirar si había o no sospecha de rabia. Cuando hay sospecha de rabia, por ejemplo, el animalito se muere antes de 10 días después de la agresión. Es un síntoma grande donde hay que sospechar. Nos toca ir por el cerebro del animalito, llevarlo al laboratorio de medicina tropical a Medellín y que le estudien si había o no el virus de la rabia. Como también es mortal para los humanos, nosotros cuando vemos algunas posibilidades de riesgo, le informamos al médico que atendió la persona para que ordene el tratamiento, si así lo considera desde la parte científica que es totalmente gratuito, tratamiento antirrábico humano, que son un suero y cuatro vacunas. Más o menos así se compone este tratamiento. La idea es salvar a las mascotas y la idea es salvar la vida humana. Por eso estas campañas son importantes. El biológico que maneja la gobernación es un biológico muy seguro, muy adecuado, se debe repetir cada año en nuestras mascotas durante toda su vida y de esa manera lo mantenemos fuerte contra esta enfermedad. En caso de ser mordido por un canino o felino, es importante ir al médico. Los servicios por esta emergencia son gratuitos y así contar con un seguimiento para determinar si había o no virus de la rabia y comenzar el tratamiento. De ahí parte la tenencia responsable de mascotas. Conozca los requisitos para ser parte de estas jornadas. El requisito es, primero, que los animalitos tengan más de tres meses de edad. Segundo, que estén en buenas condiciones de salud, que no estén enfermitos. Y tercero, que no estén en periodo de gestación. Esas tres condiciones al menos. Ah, que no encuentro el carnet, no se preocupe, le hacemos un carnet nuevo. Ah, y es que la última vacuna fue hace diez meses. Tranquilo, comencemos el ciclo otra vez, se puede. Hemos encontrado animalitos con la última dosis de hace tres, cuatro hasta cinco años. La idea no es esa, sino que cada año tengamos la dosis. O sea, después de ocho meses de la última vacuna de la rabia, se puede volver a colocar la dosis. Y así cada año vamos a tratar de mantener la dosis año a año. Que no se nos vuelva a presentar un periodo tan largo entre una dosis y otra. La visita en el área urbana para el caso de Jardín será entre las nueve de la mañana y las doce del mediodía, de lunes a viernes. Terminada la zona urbana, se dará atención en el área rural también en este mes de junio, teniendo como referencia dos lugares de cada vereda para que asistan de manera responsable a la jornada, teniendo en cuenta las medidas de autocuidado, sitios que les será anunciado previamente a la visita.